muy bien, ahora voy a dar una explicación para Giselle, pero tal vez les sirva esta explicación que voy a dar, puede que les sirva a muchas que tengan este problema cuando trazan su molde base así que, primero voy a hacer voy a hacer acá porque es una explicación yo voy a dibujar un molde base de espalda, una espalda base vamos a suponer que la cintura esté por acá la ponemos por acá tenemos vamos a suponer que el hombro cae por acá, esta es la línea de caída de hombro le damos el ancho al hombro que debe tener vamos a suponer que el hombro es ahí esto lo dividimos a la mitad y tenemos el ancho de espalda que es lo que nos está jorobando en este momento el ancho de espalda que es a esta altura entre el hombro y la sisa punto extremo del hombro y punto extremo de la sisa abajo del brazo vamos a suponer que en esta línea imaginaria que voy a trazar yo acá está el ancho de espalda ¿qué pasa si nosotros tenemos un hombro que es por acá? y el ancho de espalda que es por acá si nosotros quisiéramos trazar esta sisa nos iría casi en diagonal y sería imposible prácticamente colocar una manga ahí por lo menos colocarla bien entonces lo que tendríamos que hacer como ya lo vio Giselle es extender el hombro por lo menos casi a la altura del ancho de la espalda y entonces ahí nos caería una sisa que sería más razonable ¿cierto? pero ¿qué pasa? nosotros le agregamos esto al hombro y parece ser bastante en el caso de Giselle son 3,5 centímetros de más ¿qué hacemos en ese caso? cuando es mucho porque si fuera un centímetro hasta dos centímetros lo colocamos en una pinza la famosa pinza de hombro que yo ya la enseñé y le mostré el video se lo dejé el video a Giselle pero en el caso de ella ya es mucho recorrido ¿sí? yo no sé si ella le dio ya la holgura a si ella lo que está haciendo a ver si Giselle lo que está haciendo es trazar su molde base ¿no? bien lo que decía es que si Giselle te hablo a vos ahora que es para todas en realidad si lo que estás haciendo es el molde base ¿sí? entonces te tenés que ajustar a los a la medida del hombro que me dijiste creo que eran 13 centímetros no recuerdo bien te tenés que ajustar a esa medida en el molde base porque el molde base es lo que es el cuerpo en realidad ¿no? no estamos hablando de una prenda entonces te tenés que ajustar a eso si te sobró tres centímetros y medio lo que yo te aconsejo es esto que mirá lo que vamos a hacer lo que yo te aconsejo es esto cuando hiciste la pinza cuando hiciste la sisa ¿sí? la alargaste el hombro hiciste la sisa ¿no? y todo lo demás que viene ¿no? lo terminaste todo con su pinza lo recortás ¿sí? lo recortás acá recortás la nueva sisa con el hombro que ya está ampliado y recortás acá ¿sí? simplemente simplemente lo recortás una vez que esté recortado así te va a quedar ¿no? ¿qué vas a hacer? por esa misma línea del ancho de la espalda vas a cortar acá y vas a dejar unido un poquito ¿ves? ¿y qué vas a hacer? vas a encimar acá un centímetro y medio ¿qué va a hacer este centímetro y medio? fíjate lo voy a poner acá encima fíjate yo en el marco un centímetro y medio y me lo voy a encimar ahí entonces se me va a quebrar esta línea la de la espalda le va a quedar algo así mira yo voy a encimar acá ahí está entonces como ves esta línea se quebró no importa ahí yo me marco ¿qué voy a hacer? ahí yo ya saqué le quité le hice como una pinza acá ¿sí? entonces lo que puedo hacer ahora es porque el hombro se me viene más acá entonces puedo sacarle ese mismo centímetro y medio de acá del final del hombro se lo saco lo mismo que le quité de acá se lo saco del final del hombro y como ves no queda mal entonces le saqué un centímetro y medio de ahí o un centímetro de ahí ¿qué me queda para la pinza? ahora me quedan si eran 3,5 ahora lo que me quedan es si le saqué uno y medio me va a quedar dos centímetros y esos dos ahora sí son razonables para una pinza de hombro ¿sí? los dos esos se los meto en la pinza de hombro y el centímetro y medio se los saqué de acá vos dirás bueno hace una curva bueno no hay problema porque la espalda de la persona hace una curva la espalda es algo así está el cuello y viene la espalda acá está el hombro ¿sí? con su brazo ¿sí? y la espalda hace una curva o sea que haya una curva acá no hay ningún problema porque va a acompañar la curvatura de la espalda ¿sí? y nos va a ayudar a no sacar porque si sacamos tres centímetros y medio le va a hacer defecto sí o sí va a hacer defecto en una pinza de hombro una pinza de hombro no puede tener tres centímetros y medio entonces repasamos lo que hacemos es esto voy de vuelta con este pedacito lo que hacemos es esto nosotros acá el hombro lo teníamos por acá ¿sí? nos quedaba mucho nosotros lo alargamos por acá hicimos una sisa como corresponde tenemos que quitar esto lo que hacíamos era cortar por acá en el medio hasta un milímetro acá dejarlo pegado y encima esta parte sobre esta un centímetro y medio o sea acá y esto se correría hacia abajo esto quedaría ahí y cuando saqué ese centímetro y medio que me fue para para afuera este centímetro y medio me tiró el molde hacia afuera esto se me vino acá porque se corrió todo entonces ese centímetro y medio se lo puedo sacar de acá le puedo sacar ese centímetro y medio y ahí tengo un centímetro y medio menos para quitar en la pinza del hombro entonces si mi pinza de hombro era 3,5 ahora es de 2 de 2 centímetros es una pinza razonable o sea hay que buscarle la vuelta para cuando tenemos esas diferencias nunca vamos a tener una diferencia de más de 3 centímetros y medio y si no lo que hacemos es darle un poquito más al hombro medio centímetro más al hombro vamos vamos este digamos este como diría vamos repartiendo las medidas que tenemos de una forma equilibrada para que no nos quede deforme el molde bueno esto es para todas las que tienen el problema acá en el ancho de espalda que les queda más ancho que a la altura del hombro todas las que tienen este problema pueden hacer esto espero que te haya servido Giselle y a todas las que tienen el problema de Giselle que les queda el molde base de esta manera que lo puedan hacer y que les resulte bien ¡Gracias!